El programa de la Iglesia de Jesucristo ¿Cómo estás? Bien, acá en Gaiman, Andrea Ya llegamos, ¿eh? Llegamos ayer tarde, pero llegamos ayer Escuchame, ¿te molesto? ¿Te molesto? Porque no sé si vos estás al tanto Que hoy nos juntamos a las 7 en Tiwín ¿Estabas al tanto de eso? ¿Sí? Ya va a ser la hora de levantarse Díganme en orden lo que tienen que hacer Yo tengo que poner mi pijama en el cajón que dice pijamas Yo tengo que darme un baño frío porque me hace bien para la circulación Muy bien, nos quedan esos últimos dos que vamos a ver cómo las hacemos Bien, vamos desde arriba ¿Cómo le gusta el hígado, Ben? Dijo que Butcher Baynon metía a los perros en la máquina de picar carne Vamos, les está tocando el pelo Por favor, no se lo vayas a decir Ay, ¿oíste eso, Lili? Sí, señora Estamos comiendo gato Sí, señora Vení, barré en mi casa Vení, barré en mi casa Vení, barré en mi casa Con tu gato Con tu gato Con tu gato En mi casa Vení, barré en mi casa Prueba. ¡Vamos! Este chanchito fue al mercado. Este chanchito se quedó. Este chanchito comió asado. Este chanchito no comió. Y este chanchito se fue corriendo a la casa. Una vez más. ¡Vamos! ¡Volumen! Serán los vasos. Sinbad cargando con C. ¡Ah, señor Waldo! A ver, hablen. Hola, un, dos, tres. Hola, Sinbad. Los vasos llenos. Hola, hola. Hola. A ver, debe ser así, ¿no? Eso es. Qué tema, Julio. Y cobraba diez pesos semanales, diez miserables pesos semanales. Y al mismo tiempo Enrique, de altura incalculable, que era un muchacho bueno, dulce y afable, pero de todos ellos al que yo más amé, fue el pobre Guillermito que a la tumba se fue. Los tres eran los hombres más hermosos de Gales, no volveré en la vida a tener tres iguales. Pero aquel Guillermito que me llegaba al hombro, es el único amor que en mis recuerdos nombró. Les deseo la mejor de las suertes. Les deseo la mejor de las suertes. ¿No estáis locos? No, espera, espera. ¿Hacía una toma de esto? ¿Hacía una toma de esto? Sí, por favor, ¿por qué? Claro. Bueno, para que todavía hay lugar para mí. Sí, sí. Quédate, quédate, quédate. Escena 31, toma 1. ¿No? ¿Sí? ¿Vos? ¿Yo? Pacho, usted, señor Ogmore. Usted primero, señor Pritchard. No, faltaba más. Bueno, vamos de vuelta. Yo les doy la referencia. Saracol, ¿sí? Tres, dos, tres. Saracol y Pepe Gil tienen a su bebé dentro de un barril. Pepe Gil y Saracol ella le da sombra y él lo pone al sol. Ya ha llegado el turno, dijo Pepe Gil del sol al Pepe dentro del barril. Palo. Palo. Palo de los bienes que respetan con todos los pequeños que nacen San Raúl. Every morning when I wake, dear Lord, a little pray I make. A place to keep thy lovely eye on all poor creatures born to die. I forgot to tell you that I was going to look for her. Yes, you told me, but I told you I was independent. I told you that I was going to take her? Yes, yes, you told me, but the car decided to... I don't know what. Hello, how are you, Oscar? Take three, let's go. Which one do you prefer? I prefer to go. Good morning, Mr. Mopricha. Good morning, Cartel. Here is a card for you. And inside a card with a stamp, payment, payment and payment. It is sent from Bilberts. Is it the poesies, Mr. Jenkins? Yes, dear. So, it's time to get up. Toma thirty-three. Reverend Doyle Jenkins. Let's go. Every morning, when I wait, dear Lord, let me pray in my mind. But give me one option and I would choose to love my whole life and more. And every evening, I turn down, I ask a blessing on the time. For whether we rise the night or home, and she will always touch the moon. Or. By the music. If you do not have a world. If you do not have a world. The music. The music. pues aunque hoy la vida arde y aunque esta noche la pasemos, siempre seguimos en veremos. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Me he que le dije a mi, porque no veía de mi. ¡Cercita no veía de alto! Te le dije a que leiame así un poco, pero... ¡Fore ved vaman, far ved ven had, a hen ochr嘿 volgt-verdor ¡Farwel i Reneth Vachydinam, si núil o arlan en múr! ¡Cind el vivi gamrino, ffrind! ¡Cind el vivi gamrino! 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 ¡Cind el vivi gamrino!